Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre, todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Señor Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente y camino Que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios, en abrazo divino, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer. Lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Amén. Amén. Amén.